No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo Sigo vacilando de paris todos los días Beba y agua para la cerca Como un buen patrilla en la discoteca Beba y agua para la cerca Como un buen patrilla en la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado Empatillado Desacatado Empatillado Empatillado Beba y agua para la cerca Como un buen patrilla en la discoteca Bebiendo, fumando y jodiendo 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 Desacatado Empatillado Empatillado Desacatado Desacatado Empatillado Desacatado Empatillado Bebiendo, fumando y jodiendo Subtítulos En su다면 Estacatado Cle chopp Itsacatado estrateges mesure � ... ¡Suscríbete al canal!